Hola, hola, muy buenas noches. Pues sí, estamos hoy en la Arracona Evolution y cómo no, en un programa más de La Mesa Redonda, teniendo hoy el gusto de acompañarme, estoy muy bien acompañada por mi estimada licenciada Blanca Estela Figueroa, la cual vamos a hablar de un tema, licenciada, un poco acorde a la fecha. Gracias, gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. Pues vamos a hablar de un tema del cual hay muchas y muchas que se van a identificar, o quizás muchas van a decir, voy a tratar de mejorar ciertas cosas, pero vamos a hablar del tema de madres tóxicas. Y para ello, pues me acompaña la licenciada, que yo quiero que se presente, para que les den, ahora sí que la bienvenida. Gracias, Eli, buenas noches. Ciertamente el tema es así muy atractivo, ¿no? Madres tóxicas. Y mi nombre es Blanca Estela Figueroa Villalba, soy licenciada en Educación, tengo una maestría en Educación también, así es que todo el ambiente en el que yo me desenvuelvo es educativo, y el enfoque de Madres Tóxicas el día de hoy también tiene ese enfoque educativo. Muchas gracias por la invitación y esperemos que hoy todo esto nos ayude un poco a todas. Y a todos. Sí, licenciada, un tema hoy de toxicidad, ¿verdad? ¿Hasta qué punto hay comportamientos en mamá que pueden ser dañinos, tóxicos? Pero bueno, platíquenos, licenciada, ¿cómo? Pues fíjate que precisamente por lo que acabas de decir ahorita, dañino, es que me di a la tarea de buscar alguna definición de lo que es tóxico, de las más sencillitas para que podamos enlazarlo con el tema, y encontré una que dice tóxico, que es venenoso, o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico, lo cual quiere decir que estamos hablando de algo serio. Si es tóxico, es venenoso, es un químico, y como tal genera algún problema en el exceso, o mal empleado, mal administrado, mal utilizado, daña. Tiene que ver con la dosificación tal vez en algunas cosas, pero lo que sí, bueno, queda claro que la toxicidad tiene que ver con generar un efecto dañino, en ese caso a los hijos, un efecto. En ese caso, sí. Aunque el tema es madres tóxicas, al día de hoy las cosas han cambiado mucho. No solo las madres ya se ocupan de los hijos, también son los papás, los abuelos. Quien quede a cargo de los hijos puede ser tóxico, dada las circunstancias de lo que acabamos de decir del término. Sin embargo, bueno, lo enfocaremos a las madres. Híjole, es que acabamos de vivir en México, bueno, estamos en la Ciudad de México, para muchos que nos están viendo quizás de algún otro lugar de la República, o tal vez de algún otro lugar del mundo, estamos en México, el pasado jueves tuvimos este festejo del 10, incluso mucha gente todavía a hoy está viviendo esto, ahorita posiblemente estén en un festejo, una nochecita deliciosa con sus mamis, pero pues hoy vamos a hablar de este tema un poco, porque hay mucho que hacer. Las mamás a veces tenemos que aprender ciertas cosas para modificarlo y precisamente para que la dosis no sea tan alta y evitarnos situaciones difíciles. Tóxicas, sí, además tienes toda la razón, fíjate que estás comentando algo, una celebración que acaba de ser aquí en México el 10 de mayo, el 10 de mayo se festeja aquí en México desde 1922, por una reacción conservadora de las mujeres en Yucatán, pero bueno, digo, hoy no venía el caso, pero me acordé que México así se festeja desde ese año. No, sin embargo, lo que voy o por lo que lo recordé es porque es una tradición, una conducta, un ritual social, porque como tal el tema que vamos a tratar hoy tiene mucho que ver con eso. Aparentemente, porque ya que avancemos un poquito, se van a dar cuenta que todas las que tenemos hijos y las que no, hemos transitado por los diferentes tipos de madres tóxicas. Entonces, sí es importante reconocer que esta tradición socialmente nos ha llevado a algunas conductas que tal vez sea el momento de reflexionar, de revisar. Tú lo acabas de decir, podemos mejorar. Nadie es madre sabiendo serlo. Todas aprendemos siendo madres. Entonces, creo que ahí sería la importancia de hacer este acto de reflexión, de análisis personal y más, si están pequeños los niños y si están más grandes, pues ya ahí están los resultados, ¿no? Híjole, qué mejor tener este tipo de técnicas. Y sí, licenciada, fíjese que escuchaba por ahí un dato muy interesante que justo México, por ahí nos acercamos un poquito más al micro, licenciada, para que nos escuchemos un poquito mejor. Muchísimas gracias. Un saludo a Alfa Ramos, por ahí nos manda un saludo y también Daniel, Daniel nos está viendo para todos. Acá estamos, comandante, listas para este tema buenísimo de las madres tóxicas. Pero adelante, licenciada, ¿qué más nos puede comentar? Sí, mencionando precisamente los diferentes tipos de madres tóxicas, yo quisiera también comentar que conforme vayamos avanzando, por experiencia propia, yo ya circulé en todas esas características. Como mamá, fui pasando por cada una de ellas y pues sí ha habido momentos en los que me he vuelto tóxica, pues porque he sido autoritaria, he sido sofocante con mis hijos, lo reconozco, he sido obsesiva y esas son emociones. Y recordemos que las emociones son químicos, son químicos que se generan, como dice Daniel Goleman, la impresión la recibimos en las vísceras, en el estómago. Ahí tenemos la emoción, esa emoción sube en micromilésimas de segundo al cerebro, a la amígdala. En ese momento es cuando tenemos que razonar y normalmente nos quedamos en la emoción, en lo que sentimos. Entonces, si esta toxicidad viene de estos químicos, entonces tendremos que aprender a autoobservarnos. Ah, ok, ok. Entonces, la invitación es que a las mamis empiecen a analizar cuando tienen este tipo de comportamientos precisamente para detenerlos. Así es, ¿cómo recibo la impresión? Porque todas te digo, yo por experiencia tengo muchos ejemplos, ojalá y si nos escuchas, nos ves, nos mandes tus ejemplos también, todas tenemos estos ejemplos, de que si a un hijo le dices, este, ya deja ahí, no lo deja, te empieza como a, empiezas como a sentir algo aquí hasta que llega un momento que ya te dije que dejes. Cierto, cierto. Porque hay una reacción, y es una reacción química. Ok, con razón dicen que la emoción es como movimiento. Sí. Tiene que ver con esta parte del movimiento. Sí, porque de hecho cuando lo percibes en el estómago, Ok. Sientes, sientes, inclusive muchas veces hasta te haces así, te inclinas porque se siente la impresión. Y esto tiene también mucho que ver con tu sensibilidad, con tu nivel de neurosis ya de manera familiar, porque recordemos que si estamos repitiendo conductas, repetimos patrones que vimos o que tuvimos con nuestras madres. Entonces, eso es innegable, dependiendo del patrón que tú sigas por la madre que tú viste, y si comentábamos ahorita que se festeja desde 1922, quiere decir que nos ha tocado la etapa más difícil, más difícil porque ahora ya podemos hablar de esto, ahora ya tenemos información, pero en 1922 existía lo que Eric Fromm mencionaba del patriarcado minado, de que la madre era la que realmente mandaba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí recuerdas eso? Sí, sí, me acuerdo mucho de lo que nos platicaba de este autor, Eric Fromm, en donde pues la mujer ha sido cabeza, pero como cabeza camuflajeada, así como que sí, pero no. Y entonces, no, pues está muy interesante, licenciada. Entonces, de alguna manera el estar constantemente repitiendo patrones hace que una familia pueda impactar en el hijo, ¿no? De manera tóxica completamente. Así es, hoy estamos hablando de toxicidad, ¿verdad? Obviamente también hay muchas cosas buenas, pero el día de hoy nos ocupa precisamente entender lo de la toxicidad, porque precisamente el que nosotros entendamos permite que hagamos reflexión y nos volvamos conscientes. Si estamos hablando de emociones, estamos conscientes de que todos las sentimos. Ahora, ¿cómo las sientes tú? ¿Qué haces cuando recibes la emoción? Porque precisamente el que se haya repetido ya desde años en nuestra sociedad nos permite al día de hoy tener números, ¿sí? Tener referencias, tener estadísticas de qué es lo que está pasando con las madres y con los hijos al día de hoy que vienen recorriendo todo este camino desde los años 20 que empezó a celebrarse el Día de la Madre. Sí, sí, sí. Por ahí nos dice Montse Hernández, ¡sás! Sí, híjole, yo creo que sí, a muchos dos hijos de esa parte. ¡Sás! ¡Sás! Muy buena, muy buena, muy buena reflexión, querida Montse. En cuanto a las diferentes características, hoy me gustaría mencionar unas cuatro diferentes. Claro que sí, licenciada. Y yo mencionaba en un inicio que no hablaría tan segura de ellos si no hubiera recorrido y hubiera pasado por cada una de ellas, ¿no? Ok. Pero igualmente he hecho esta reflexión de la que estamos hablando, de la necesidad que hay de que nos detengamos a pensar. Primero, si vamos a tener hijos, ¿no? Si queremos tener hijos. Ok. Para qué los queremos, ¿no? Sí, cuál es la finalidad de tenernos. No solo la reproducción, que es natural en el ser humano. Sí, sí. ¿Para qué los queremos? Y si ya los tenemos, ¿qué hacemos con ellos, no? Muy buena. ¿Cómo los llevamos o cómo los sobrellevamos o cómo se le llamará eso? Entonces, dentro de este recorrido y toda esta información que el día de hoy tenemos, una de las características de las madres tóxicas son las madres absorbentes, ¿sí? Ok. Las mamás tóxicas absorbentes, que son las que gastan toda su energía y todo su talento y todo lo bueno en estar ahí con los hijos diciéndoles, por ejemplo, este, no vas a ser ingeniero, tú tienes que ser doctor como tu abuelo, ¿no? No, que como que son de cierta manera como con cierto control. Ajá, ¿te acuerdas que decíamos en un inicio que se vuelve uno sofocante? Sí, sí, sí. Ajá, las madres tóxicas somos sofocantes, somos autoritarias. Ok. Tendremos a dirigirlos, ¿no?, hacia donde tu perspectiva tienes, hacia allá. Eso es lo que te conviene, ¿no? Queremos y creemos, ¿eh? Ajá. Porque eso es algo que creemos. Cuando ya le entras al trabajo de analizarte y de querer corregir lo que percibes, porque no lo sabes, que percibes que no está bien, te das cuenta que no era cierto. No era real. Sí, o sea, fue una, fue una idea. Así es. Fue una idea. Eso de ponerles límites a los hijos en cuanto a autoritariamente decirle, pues mira, de tus amiguitos, este sí, este no, este sí, este no. Sí, eso es ser autoritario. Este tipo de madre tóxica, el absorbente de la cual estamos hablando en primer lugar, precisamente nos lleva a eso, a sofocar a nuestro hijo, a imponer y a exigir. Y te digo, no hablaría yo tal si no lo conociera. En cuanto los hijos empiezan a platicarnos de los amiguitos, corremos a ver quién es el amiguito, ¿no? O sea, no es tanto por el interés, sino. A ver quién es el amiguito. Y ya lo miras y, ay, no, ese no me gusta. Sí, ponemos peros. Y pues cuando hacemos un recuento, si tú tienes niños ya, no sé, en el kinder, que es cuando ya empiezan a socializar más, ¿no? En la guardería socializan, pero no estás tan al tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya en el kinder sí, ya en el kinder el niño ya te empieza a platicar, no, pues mi amiga Lucecita y Danielito que me dice que me manda besos, ¿no? Entonces dices tú, ah, chivo, ¿quién es ese Danielito? Y vas y conoces al Dianelito y dices, ay, no. Y dile a Danielito que no te ande mandando besos. Aquí besos nada más a tu papá. ¿Te fijas? Y yo creo que cualquiera de los que nos escuchan, nos ven y tienen hijos y les ha pasado, saben de lo que les hablo. Más, menos, pero por ahí va, ¿no? Híjole, qué interesante. Sí, porque de alguna manera como que acotan al pequeño, ¿no? O sea, lo dicen muy internamente porque lo digo yo. Ándale. Exactamente, porque lo digo yo. Pues, precisamente, la segunda característica de este tipo de madres es la chantajista. Ah, caray, a ver. Precisamente. Es esta madre que manipula, que chantajea al hijo. Es la que, no sé si a ti te tocó ahorita ver en estos días, circuló en el Watts una mamá, una mamá así robusta con su mandil. Y como ya ves que ahorita está de moda los Avengers, el Infinity War, y entonces está así, ¿no? Con todas sus gemas. Cada una de las gemas como en los Avengers. Y en una de esas, y dice, maneja esto de cuando les dices a los hijos, si sigues haciéndome enojar, me puede dar un infarto y me puedo morir. Y a ver qué vas a hacer si me muero. ¿Sí? Este es el chantaje. Sí. Este es el chantaje, ¿no? O sea, muy, muy sutil. O directamente, ¿no? Si sigues haciendo tal cosa o diciendo tal cosa, me puedo enfermar. Me va a dar un, me va a dar patatus. Me va a dar. Te puedes arrepentir de lo que me va a pasar porque, ¿quién te va a hacer la comida? ¿Quién te va a lavar la ropa? ¿Quién te va a ayudar en las tareas? Cuídame. Entonces, ese es el chantaje y la manipulación, ¿no? Cuídame porque te me voy. Como conocemos, porque yo te decía hoy, porque hablamos de toxicidad, pero las madres conocemos muy bien a los hijos. Ah, yo creo que sí. Desde pequeñitos, ¿no? Después nos hacemos de la vista gorda, pero los conocemos desde pequeños. Entonces, eso nos da una ventaja. Entonces, la madre manipuladora, chantajista, aprovecha eso, que los conoce, sabe sus fibras débiles, sensibles. Entonces, utiliza todo este tipo de argumentos para tener el control a través de la manipulación y del chantaje, ¿no? El chantaje emocional primero, ya después material, social, en fin, ¿no? Sí, porque a partir de ahí, pues, ella muy, de cierta manera muy indirecta o directamente toma decisiones por el hijo a través de decir, es que me va a pasar o voy a sentir o cómo es posible que prefieras a, ¿no? Sobre todo cuando los chicos crecen y empiezan a tener, pues, la novia, tal vez. Sus propias amistades. Sus amistades, sus gustos, sus preferencias. Me imagino que es una mujer que se vuelve hasta cierto punto una persona completamente que se intromete en todo, pero siempre con este rollo de, es que yo soy tu mamá y yo lo siento muy dentro de mí y me vas a hacer daño con esas decisiones. No, está rudo. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, la entiende uno. ¿Verdad que entendiste muy bien? Te digo que si somos sinceros, nada más, sí, sí, yo entiendo cada una de esas, ¿no? Porque definitivamente algo que hay que mencionar aquí son los defectos de carácter. Hay que hacer esa aclaración de la personalidad del individuo está formada por el carácter y el temperamento. El temperamento lo heredas de tus padres, es genético. Ahí sí puede ser ya nada, sí, ya lo traes en los genes. Pero el carácter sí. El carácter se puede ir modificando. Ok. Se puede ir cambiando. Lo importante aquí es detenerse, hacer esta autoobservación, hacer este análisis y tener claro que hay cosas que no vas a cambiar. Y los dos elementos claves de la personalidad son el temperamento y el carácter. Es importante hacer en este momento esta aclaración porque precisamente estos tipos de maldes tóxicas tienen que ver con todos estos defectos que tenemos en nuestro carácter. Ok. O sea, es una mujer que por decir, para que las cosas no se salgan de control, por ejemplo, a lo mejor ella le causa cierta sensación como de que me va a dejar, ¿no? O tal vez siento feo porque ya no soy la única persona en su vida. Y quiero tenerlo siempre, ¿no? Exactamente. Y entonces empieza este tipo de situaciones a hacerse presente en ellas, ¿no? Incluso son mujeres tal vez hipocondriacas, licenciada. Pues fíjate que... En ocasiones. No lo dudaría. Sin embargo, algo importante que también habría que mencionar con esta manipulación y chantaje, ¿te acuerdas que decíamos en un principio que a veces es inconsciente? Sí. Porque si estoy repitiendo patrones, hay veces que no me doy cuenta. Para mí es algo normal. Ok. ¿Sí? Hacer o decir algo para manipular o chantajear a mi hijo. Que nunca me deje, que siempre se quede conmigo. No en vano tuvieron tanto éxito los programas de diferentes casos de las familias. De hecho, hasta la fecha, no sé, yo ahorita ya tengo otros horarios y ya no estoy al tanto, pero me gustaba mucho estar al tanto de todos estos programas porque están manejando los problemas que actualmente vive la familia. Ok. Cómo una madre llega a ser capaz de toda su vida fingir alguna enfermedad para que el hijo o la hija nunca se vaya de su lado. Esa manipulación y ese chantaje empezó por algo inconsciente, algo irreal, pero tenemos una mente potente. Se vuelve real y se vuelve enfermedad real, ya no solo mental. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Mencionábamos los defectos de carácter y los elementos de la personalidad. Ok. Porque la siguiente característica de madre tóxica es la madre negligente. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis retomando la pirámide de las necesidades básicas de Abraham Maslow. Ok. Que nos dice que lo importante o lo que el individuo debe cubrir de los 0 a los 12 años está muy bien establecido. Precisamente toda esta información que al día de hoy tenemos a través de las ciencias, pues nos da esta información de que el individuo requiere para su desarrollo pleno de los 0 a los 16 ciertos elementos. Ok. Que son en la base, la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, parte de la base hacia la punta. Y habla de que en la base el individuo cuando nace debe tener los elementos necesarios, es decir, la comida, que lo cargues, que sienta el calor de la mamá, las palabras bonitas, que si le da frío lo tapes, que sienta que hay alguien a su alrededor que se ocupa de él, no que se preocupa, sino que en ese momento se ocupa y satisface la base o el inicio. Ok. Entonces, una buena alimentación, lo requerido por el bebé, por la mamá desde que sabe que va a tener al bebé. Cuando nace el bebé, la alimentación que requiere para seguir hacia arriba en la pirámide, y si es una madre negligente, son las que no les importa, no tienen claro por qué tuvieron al hijo, no lo querían. Entonces, ese bebé que requiere en la base de la pirámide de Maslow estos elementos para iniciar su vida como individuo en este mundo, no la tiene. Está ausente. Y estamos hablando de la base, la importancia que tiene. Y pues aquí tiene que ver, me imagino que también estas madres que, pues que muchas veces toman la decisión de tener al pequeño, pero no precisamente porque quieran tenerlo, o por esta fuerza social que les impulsa a decirle, que lo tienes que tener, aunque no lo quieras tener. Y entonces, justo no existe esta parte de, podría decirse también un apego sano, o sea, donde ellos se sientan con este calor de mamá y se sientan en un apego adecuado con ellas, y que esta negligente, pues definitivamente es completamente alejada. Sí, el pequeño lo requiere para sobrevivir, es primordial. Pero la madre negligente, la madre tóxica negligente, es la que dice, no tengo tiempo, tengo que trabajar para comer, contrato a alguien que lo haga, o le pido ayuda a mi mamá, a mi hija mayor, a mi hermana. Entonces, evado, evado todo el tiempo esta responsabilidad. Y entonces el individuo que requiere lo básico para iniciar su vida, empieza a crecer con esas carencias. No hay apego, no lo hay. ¿Y cuándo lo va a ir mostrando? Conforme va avanzando. Porque la siguiente etapa, la pirámide de Maslow, después de cubrir la parte fisiológica, es irle dando seguridad. Esos elementos le van dando seguridad a ese pequeño. Lo va haciendo independiente o lo va haciendo dependiente. Y mirad desde dónde estamos hablando. Y a lo mejor si nos fuéramos más atrás en el embarazo, por ejemplo, hay bebés que son tan demandantes que lo son desde que están en el vientre. Entonces, una madre negligente nunca va a atender esa parte. Siempre va a encontrar algo más importante que atender estas etapas. En la pirámide de Maslow, después de esta parte de la seguridad, viene precisamente el que se reconozca al individuo. Si le da seguridad, el individuo va a querer ser alguien, va a buscar una identidad, un reconocimiento. Es cuando va a crear la confianza. Ok. Sí, entonces, con la madre negligente no lo va a tener. Y estamos hablando de que va a ser un individuo que cuando llegue a los 12 años, no va a tener esta capacidad de autovalorarse positivamente. Lo que sería la autoestima. O sea, va a ser un niño con muy baja autoestima y muy fácil de manipular por otros. Así es. ¿Y dónde empezó? Porque no tiene identidad. Empezó con mamá en casa. ¿Cómo puede haber autorrealización del individuo a los 12 años si no tuvo lo que se requería? Desde que era bebé, que le dieron su cobijita, que ya ves que a los bebés les gusta tomar cosas para chupar y eso, tener sus alimentos a su tiempo. Que si se despertaba lo atendieran, que más adelante le dieran la seguridad y la confianza de saber que está en un mundo, que está protegido, que puede haber mucha gente, pero que para él es importante para la persona con la que está. Si el individuo no lo tiene, no hay autorrealización. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué tenemos el día de hoy la sociedad que tenemos? Aclaro, estamos hablando de toxicidad exclusivamente, no de negatividad en el tema. Solo de la toxicidad, de las características que en un momento dado hacen que este individuo no sea un individuo que se pueda insertar a la sociedad tan fácilmente. Y estamos hablando de los 12 años que ya pasaron por el kinder y están terminando la primaria. ¿Te fijas? Está bastante interesante, es esta mamá, me imagino yo que también tiene que ver, licenciada, con esta falta de interés completamente en el hijo, en los chicos, en los hijos. Pero también incluso esta mamá negligente en el aspecto de, bueno, si no le interesa esta parte primordial que es la seguridad, la alimentación y todo lo que tiene que ver con límites, menos. Para nada, no. Es una mujer que... Siempre va a buscar algún pretexto, estoy cansada, tengo que ir a trabajar, no me molestes ahorita, lo vemos al rato. Por ejemplo, pide la ayuda a tu papá, a tu hermano, ve con tu abuelita, sí, evaden todo el tiempo porque siempre hay otras cosas importantes. Que es esta madre sería como la crema innata del egoísmo, ¿no? Manejado en estos niveles. La siguiente característica o el siguiente tipo de madre tóxica que vamos a abordar es la madre despectiva. Es la que todo el tiempo minimiza lo que el hijo hace, no le reconoce, estamos hablando de la pirámide de Maslow, no hay reconocimiento, ¿no? La parte de reconocimiento, la parte... De darle lo que necesita, ¿no? La parte de esta, de que el chico tiene ciertos triunfos, ciertos avances, ciertas competencias que ya alcanza y que la mamá simplemente o los minimiza o incluso hay una crítica. Así es, eres un inútil, nunca haces las cosas bien, cosas como esas, ¿no? Creo que todos las hemos oído en algún momento o las hemos dicho, ¿no? No sirves para nada, nunca te salen bien las cosas. Sí, es esta mamá, bueno, la parte de no reconocértelo como que lo poco o mucho que tú sientes que puedes haberla alcanzado, como que lo minimiza. Entonces, es un golpe bajo al individuo en su autoestima. Y si reconocemos el camino a los peldaños de esta pirámide de desarrollo humano, estaremos viendo que estamos echando a perder y dañando a este individuo, al que más adelante le vamos a seguir exigiendo. Porque estamos hablando de características, pero el individuo va a seguir creciendo y puede crecer a lo mejor de tamaño, de grosor, de edad, no cronológicamente, pero sí se va a quedar atrapado emocionalmente. Y se puede quedar atrapado desde la infancia, a los tres, a los cinco, a los seis, a los ocho, a los doce. Y es un individuo que más adelante va a tener que sanar todas esas etapas de su vida, porque va a estar envenenado, ¿no? Hablando de la definición del término, ¿no? Híjole, dice por ahí Montse Hernández, a veces también el papá. Bueno, sí, podríamos hablar también del padre tóxico. En junio. Despectivo, pero en junio hablaremos del tema. Oye, estamos hablando de mamás. Sí, pero me parece muy bien, pues ahí ya tenemos el tema de junio, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjese, licenciada, que a mí me llama mucho la atención porque, de hecho, los chicos, cuando tienen esta situación de tener una madre sumamente criticona, sumamente despectiva, sumamente perfeccionista, podría poner el término, como que como no lo hay este reconocimiento, entonces yo salgo allá afuera y busco el reconocimiento. Y a veces, pues los chicos de afuera no te van a pedir cosas adecuadas, te van a pedir, bueno, incluso retos absurdos, que para mí son absurdos, que incluso pueden dañar más la autoestima del que los está viviendo. Incluso puede dañar, pues su integridad física por querer que alguien más les diga, no, lo hiciste. Lo que no les dijeron en casa. Súper bien. Así es, tú sabes que, por ejemplo, los chicos que empiezan a buscar alguna pandilla, alguna bandita, algún grupo de amigos, buscan esto que no se les dio, lo que decíamos en la pirámide, el reconocimiento, que tuvieran una identidad, que empezaran a ser autónomos, que empiezan a tomar sus decisiones, pero con la claridad de la aceptación en casa, de la familia. Híjole, entonces aquí es donde es muy importante, si tú, mami, estás teniendo un comportamiento muy crítico, quizás debe haber alguna otra forma de poder motivar a tu hijo sin llegar a esta crítica constante, que en lugar de ayudar a que él diga, no, pues me voy a superar, se sienta más bien hacia abajo. Minimizado. Bueno, esa sería la idea, ¿no? Que al proponer estas características, hiciéramos un autoanálisis, de nosotras mismas nos viéramos y además de autoobservarnos, nos viéramos al espejo para reconocernos primero quiénes somos, cómo somos, cómo me trató a mí mi mamá, qué de lo que mi mamá hizo conmigo en mi educación, yo repito y además remasterizo, versión remasterizada con los hijos. Esa es la importancia, la mejor del tema de hoy, ¿no? Sí. Entre los elementos que ves aquí, te identificas con alguno, yo te decía, yo circulé por todos, recorrí todos con mis hijos, pero de que hay soluciones, claro que sí hay solución, claro que hay alternativas, hoy nos enfocamos en esto a lo mejor así como para sacudir un poquito, ¿no? y hacer este alto, porque como lo que acabamos de vivir ayer el 10 de mayo, ahí podemos darnos cuenta de varias cosas, ¿cómo lo viviste tú? ¿qué esperabas? ¿qué pasó? ¿qué emociones tuviste? ¿cómo reaccionaste con tus hijos? ¿qué hicieron tus hijos? ¿qué les dijiste tú? ¿qué sentiste? Si te fijas, siempre hay oportunidad de hacer cosas, tenemos que aprender a auto-observarnos y hacer esta, no solo auto-observación, sino hacer una crítica, una auto-crítica, ¿no? Ok. Pero desde el punto de vista argumentativo, es decir, que tú te mires al espejo y puedas verte quién eres, para que te puedas comprender, si tú no te miras y te comprendes, difícilmente vas a poder mirar y comprender a tus hijos. De hecho, la siguiente madre, que es la envidiosa, la madre tóxica envidiosa, esta que en lugar de apoyar y guiar al hijo, pues lo somete, ¿no? Al típico, por ejemplo, la hija, este, ¿cómo se ve este vestido? Ay, no, te ves muy gorda, esa no. Tómala, entonces... Esa es una mamá que, que, que de cierta manera... Compite. Compite, exactamente, compite. Está compitiendo y, y nada de lo que hace el hijo, la hija le parece, la todo le ve, pero, porque está midiéndose. O incluso, o incluso compara, ¿no? Porque puede ser incluso comparativa con, no sé, a lo mejor tiene, tiene tendencia a tener un preferido, una preferida, y esta comparación, híjole, es que de verdad es que el tema de mamá es una cuestión muy, muy difícil porque, como decíamos hace rato, hay mamás que deciden tenerlos por presión, hay mamás que, que del todo no están convencidas de tener un hijo o hay mamás que incluso están convencidas de tenerlo, pero algo pasa, ¿no?, en, en el ámbito familiar. Así es, y una, y una mujer... Y jamás, y jamás hay un alto para preguntar, pero, ¿por qué pasa aquí así, no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tiene que ver con la educación. Yo te voy a decir, eh, hay casos al que vamos a, a lo que vamos a llegar ahorita, donde sí es importante que el alumno, yo trabajo ahorita en educación media superior. Ok. Y lo que yo siempre les digo a mis alumnos, fíjate, ya te estoy hablando de alumnos que salen de la preparatoria. Sí, sí, sí. Con, a punto de ser mayores de edad. Sí, ya. Sí, entonces, yo siempre les digo, si tú alcanzas a ver que la situación en tu casa es tan grave y tan difícil que no puedes con ella, tienes que salirte de ahí y tienes que pedir ayuda. Afortunadamente, la escuela en la que yo trabajo es de esas escuelas de lucha social, donde se les dan todos los elementos de apoyo a los alumnos, se les canaliza a diferentes instancias para que los apoyen. Ok, listo. Pero habrá que recordar que la escuela es un segundo punto. Todo esto que se está dando en el primer lugar donde debía de haber todo lo contrario, es imposible que un alumno amenazado, con todas estas características de estas mamás, sea un alumno exitoso. Difícilmente va a ser un alumno rebelde, va a ser un alumno perezoso, va a ser un alumno desordenado, va a ser un alumno con todo lo que te imagines. ¿Por qué no veo otro ejemplo en casa? Sí. Entonces ellos, a la edad en media superior, ya se les da la opción de alejarse de los hogares tóxicos. ¿Por qué está mamá envidiosa? Yo quiero comentarte aquí algo. En psicología, se le llama egos a este yo todo el tiempo, ¿no? Porque si tú te fijas estas características de madre tóxica, es yo, 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 ¿no? Yo soy la que importo, no importa el otro. Sí. Y a través de que yo soy la que importo y que tengo el poder, manipulo, envidio, compito, maltrato, violento, a los que tengo a mi cargo, ¿no? Ok. Que normalmente son los hijos. Son los hijos, ok. Entonces, en psicología se llama egos y está catalogado como una representación del miedo. El miedo que tendría que salir a flote cuando haces este análisis de qué madre tuviste tú. Cuando empiezas a hacer esa memoria, ¿no? Ok. ¿Cómo fue tu madre contigo? ¿Qué de eso estás tú repitiendo el día de hoy? Sí, es muy importante tener claro esto porque se involucran mucho los sentidos. ¿Cómo percibo las cosas? ¿Cómo miro las cosas? ¿Cómo escucho las cosas? ¿Cómo las percibo? ¿Sí? Ok. La nariz, la boca, el tacto. ¿Cómo estoy utilizando mis sentidos? En mi papel de mamá. Ok. ¿Qué estoy haciendo con ello? Es muy importante cuando empiezas a analizar los egos. Y habrá que sentir qué siento, habrá que oír qué oigo. Ajá, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, sí es importante estar consciente de los sentimientos, ¿no? De los sentimientos. Y bueno, ¿cómo lidiar con ese tipo de mamás? Ok, eso es lo interesante. Ahí venimos, ya no es nada más estar machacando, ¿no? También, ¿cómo lidiar? Tenemos que hacer el ejercicio de auto-observación. También, hacernos responsables, lo que implica la responsabilidad es asumir que yo soy responsable de mi vida, de mi persona y que de mí dependen otros. Ok. Poner un límite en mi actuar. ¿En mí? En mí, después de la auto-observación. Buscar ayuda, ¿sí? No ser, al contrario, me doy cuenta y me pongo peor, ¿no? No ser hostil, ¿no? No ser hostil. Ser comprensivo, decir, bueno, híjole, sí ya, a ver, pobre hijo mío, pobres hijos míos, sí me he equivocado, yo tengo todas esas características. Pero, no ser hostil. Hacer como un alto, tomar una distancia para poder mirar qué es lo que estoy haciendo. Buscar ayuda. Ok. Buscar ayuda puede ser una terapia, un confesor, un doctor, un psiquiatra, un psicólogo. Buscar ayuda es eso, buscar. ¿Qué de lo que voy a encontrar es lo que me sirve de acuerdo a mi personalidad? ¿Cuál de estas madres tóxicas predominó? Como yo, cuando lo hice, dije, todas. Entonces, tengo que buscar una muy buena ayuda y contentente, ¿no? Ok. Tienes que tener esa capacidad de hacer el alto, poner distancia, es decir, poner límites a ti misma, autoobservarte, tomar nota de qué es lo que estás descubriendo de ti y entonces buscas ayuda. Entonces, sería mucho, muy importante para las personas que nos están viendo que cuando hagan este tipo de análisis, que sean mucho, muy conscientes y como que sean mucho, muy honestos, ¿no? Y de decir, sí, cierto, yo, la verdad es que tengo esta característica y que incluso pueden explorar el sentir, ¿no? Y me siento, y me siento, ¿no? Y me siento así, pero también como que, ¿y esto qué quiero hacer con esto? Cada uno es responsable de uno mismo. Cierto. Entonces, si en función de eso tienes que reconocer, si estás haciendo la historia y recapitulando, viendo a tu madre cómo te trató y sabes que no fue lo correcto, una persona razonable, emocionalmente consciente, busca sanar esa parte enferma. Así como tu hijo se puede atorar en las etapas del crecimiento, tú estás atorada en alguna etapa. Cierto. Y eso actúas así. Entonces, al reconocerlo, te comprendes y eres menos dura contigo mismo. Dices, sí, es cierto, necesito ayuda. A ver, díganme, ¿qué tengo que hacer? Tomar las riendas de tu vida, ¿no? Pero empieza como el convencimiento, ¿no? Sí, aceptarte, ¿no? O sea, a partir de eso, te convences. Dices, ahora sí, ya me convencí que sí hay que hacer cambios. Dice por ahí Montse Hernández, muchas gracias. Dice, aceptar sobre todo, dice ella. Y sí, yo creo que es aceptar. Aceptar quién soy, cómo soy y aceptar los resultados de esa personalidad, que lo puedes ver ya en tus hijos. Entonces, al hacer el alto, empiezas a hacerte responsable de ti y empiezas a tomar las riendas personales de manera responsable, de manera autónoma. ¿Por qué? Porque además las mujeres tenemos esta capacidad enorme. Somos muy versátiles. Una vez que hacemos algo que nos damos cuenta y queremos hacerlo, pues lo hacemos. No importa a dónde haya que ir, lo que tenga que hacer, tú dime qué y yo lo hago. Somos decididas. Somos decididas y en nuestras manos están, ¿no? Qué buena característica nos acaba de mencionar, licenciada, porque sí, cierto, yo creo que habrá muchas mujeres que por lo menos a lo mejor ya pasó el 10 de mayo y ahorita ya están diciendo, ¡Chin! Creo que sí hay que modificar ciertas cosas. Pero no regreso los regalos. Pero hoy empezar a decir, pero es cierto, las mujeres tenemos esta parte de que cuando llegamos a aceptar y queremos hacer el cambio, y aparte tenemos amor. Creo que esto es algo muy básico, ¿no? Porque cuando tú tienes amor y a lo mejor en tu creencia como mamá creíste que a lo mejor esa era la manera de tratarlo, de hacerlo, para a lo mejor fomentar un crecimiento. Me imagino, me imagino mucho a la mamá esta que se decepciona muy fácil de los hijos, este, el desmotivarlo para ella era como al contrario, quiero motivarte. Entonces, cuando te das cuenta que no es la forma, que sí, que sí a lo mejor es la misión que tú quieres, pero la forma no es y que en lugar de caminar hacia un lado estás caminando. Entonces, puedes tomar un momentito de tu vida y decir, ¡Adelante! Yo sí quiero y entonces hacer lo que nos recomienda usted, licenciada, que es este autoanálisis, el de plasmarlo. El alto, así es. El de plasmarlo, porque eso es bien interesante. Sí, ¿en qué no? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy encontrando, no? Sí, porque a través de escribir, bueno, usted sabe más por su área, usted sabe que cuando lo escribe uno como que sale, ¿no? Se conecta el cerebro a la extremidad y entonces fluye el inconsciente también. Exactamente, entonces hay algo que hace que sea como más firme tu decisión, más así como si fuera una planta, yo me imagino cuando sacas la raíz y dices, mira, aquí está la raíz. Entonces, es una manera muy práctica que a lo mejor si tú no lo has hecho consciente, de empezar a hacerlo consciente a través de plasmarlo en un papel y decir, Sí, cierto, esto por el bien de los que amo, porque muy probablemente los amas, ¿no? A lo mejor no cumple la pirámide de Maslow, pero de que los amas, los amas, o por lo menos la decisión que tuviste que tomar fue la mejor decisión de tu vida que fue dar vida. Por lo tanto, pues yo te felicito y hoy te invito a que hagamos esto, ¿no? Claro que sí, esa es la intención, ¿no? Dar estos elementos para poder detectar y poder trabajar ya específicamente con algo que estamos viendo que nos está dañando a nosotros y a nuestros hijos. Acuérdense que del tóxico, la emoción tóxica daña al individuo y daña a los demás. Entonces, la idea es esta, que hoy que tenemos oportunidad de verlo, nos detengamos a analizar y empecemos a trabajar. Los invitamos cordialmente a que lo hagan y que además nos compartan, ¿no? Cómo les fue con su trabajo personal, familiar. Ay, sí, es un trabajo, un trabajo extenso, me imagino, porque vas a encontrar en este trabajo de plasmarlo, vas a encontrar quizás algunas otras cosas y algunos elementos de tu pasado. Así es, ¿te acuerdas que decíamos que al escribir se conecta el cerebro? Bueno, entonces esa parte inconsciente va a hacer que escribas cosas que a lo mejor ni siquiera te habías dado cuenta y ya cuando las revisas dices, ¡ah, caray! Sí es cierto. Entonces es muy bueno empezar a practicar la escritura. No, pues muchísimas gracias, licenciada. La verdad es que yo estoy anonadada de tantas características que luego uno tiene en este afán de querer este… Es que de verdad uno como mamá busca como hijos exitosos y a veces este afán hace que te confundas, ¿no? Entre… y aparte también como que muchas hemos vivido a lo mejor esta parte de la infancia en donde no tuvimos ese amor, porque aquí también tiene que ver con eso, ¿eh? Claro. Que no tienes a lo mejor tus padres por lo que fueran en su momento, no te dieron a lo mejor toda esa atención que tú querías, ¿no? Entonces cuando tú tienes a tus hijos, te desbordas de algo o escasea algo. Así es, caemos en la sobreprotección o nos vamos hasta el otro extremo que es la indiferencia y total que andamos de aquí para allá repitiendo patrones, queriendo arreglar, pero hay que ser humildes y aceptar que requerimos ayuda y hay que buscar la ayuda. Híjole, ahí está yo creo que la palabra clave, buscar quién puede ayudarme con estos elementos para yo poder, este… pues hacer un cambio, ¿no? Empezar a buscar cómo solucionar. Sobre todo precisamente porque la intención, yo creo que muchas mamás que nos están escuchando, pues ustedes sí hace rato que a lo mejor están ahorita en esta parte social en donde están trabajando, estudiando tal vez, haciendo mil de una actividades, pero pues también hay muchas abuelitas que nos están viendo y que también están… Y también les mandamos un saludo y un abrazo afectuoso. Ay, sí, la verdad es que las mamás de las mamás y las mamás de los papás, una bendición, pero yo creo muchas de ellas ya en esta etapa, muchas veces en esa etapa de su vida, ya empiezan a vivir pues esta autoexploración y empiezan a lo mejor, como les digo, pues a tratar de compartirlo con sus hijas, ¿no? Y a veces las hijas sabemos, tenemos que aprender a escuchar. A escuchar, ¿te acuerdas que decíamos que hay que poner a actuar a nuestros sentidos? Pero en realidad para lo que son, ¿no? Para acá es cada sentido y utilizarlo, sacarle provecho. Ah, caray, sí, no, está buena esa lección, o sea, tiene usted razón. Ahí me llegó un recuerdo por ahí de alguien, de una persona muy sabia, que decía, tienes dos oídos para escuchar el doble de lo que hablas. Sí. Y sí, es una cuestión mucho muy interesante y lo mismo con otros sentidos, no tiene uno que empezar a aprender a usarlos, ¿no? En este caso, el sentido de la piel para abrazar. Abrazar. Sí, ser benignas con nosotras mismas, ¿no? Híjole sí. Comprendernos, comprender nuestra historia, comprenderme cómo viví, cómo crecí, y a raíz de eso entonces voy a poder comprender qué situación vivo. Es decir, no ser tan duras con nosotras mismas porque, pues no hay un manual, no hay un manual, ¿no? Pero afortunadamente ya hay mucha información. Yo lo que más he leído acerca de este tema lo ha escrito el doctor Lozano, o lo dice en la televisión, en los programas, o escribe en el periódico, o escribe en revistas. La información que hay de los que han estudiado al individuo desde la genética hasta su conducta. Ahora ya no nos podemos detener por eso. Ya tú vas a cualquier café internet o en tu casa y le pones ahí cómo ser una madre diferente, o cómo dejar de ser tóxica. Como tú quieras, ya el día de hoy hay muchísimas maneras. Pero qué bueno que se dé el espacio porque tal vez quien nos escucha, quien nos ve, el día de hoy esto le sirvió para decir, voy a hacer un alto y me voy a mirar, me voy a comprender y voy a corregir. Sí, sobre todo fíjese lo de la comprensión. Porque sí, la verdad es que después muchas mamás, cuando ya vimos que a lo mejor la regamos en una situación, llega luego otra emoción muy estresante que se llama culpa. Híjole, y entonces te empiezas a sentir mal con aquel ser al que amas, porque ahora sí dices, chin. Pero esta invitación no es tanto para llegar a la culpa, sino más bien para llegar a la solución, a un cambio. Hacerte responsable. Hacer un cambio y empezar a observarte y quizás poder decir, bueno, soy por esta serie de situaciones, pero ahora aquí soy, ¿no? Porque puede ser un cambio. Así es, honrar tu linaje, ¿no? Honrar tu linaje porque mi madre, mi abuela, mi tatarabuela, son los elementos complementares de lo que yo soy el día de hoy. Y entonces, por eso tenemos que ser benignas con nosotras mismas, comprensivas con nosotras mismas, pero ser responsables. Sí, ser responsables, licenciada. Así es. Hay que ser. Muchísimas gracias, Monse, ya has estado con nosotros todo el programa. Espero que te haya agradado. Esperamos seguir teniendo tus comentarios. Quiero mandarle un saludo al comandante y a todas las mamis que hoy nos permitieron estar con ustedes. Y dice por ahí, Monse, el que no oye consejos no llega viejo. Sí, está buenísimo los dichos. Quiere decir que estamos a tiempo. Sí, hay que aprovechar porque sí es cierto. Próximamente vamos a tener más temas. Ustedes sigan esperando. Oye, en junio el del padre, pues sí. Claro, claro, seguiremos esperando los temas de la mesa redonda, licenciada. Claro. En compañía de usted, de otros especialistas, que pues gracias a ustedes que nos están viendo, que nos permiten llegar a su hogar, a su, no sé, a lo mejor van camino a su casa y están viéndonos a través de las redes. Muchísimas gracias por ello. Fíjense que este tema es muy interesante, puesto que nos permite vislumbrar muchas de las cosas que a lo mejor nos han hecho falta en nuestra infancia y también nos permite vislumbrar lo que hoy queremos para una generación diferente. Así es, un cambio positivo. El que cambia positivamente empieza desde dentro, a cambiar desde dentro, hacia afuera, como los mandalas del centro, hacia afuera. Sí, hay que hacer cambios así. Pero bueno, licenciada, ¿algo más que quiera agregar para despedirnos? Muchas gracias por la invitación y si ustedes están de acuerdo y nos viéramos unas próximas veces, pues nos gustaría saber los temas de los cuales les gustaría que platicáramos. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y quedamos atentos a sus comentarios. Sí, de verdad, muchísimas gracias a todos. Yo estoy ahí esperando indicación de aquí, de nuestro querido y estimado máster, que es el que nos está apoyando en controles. La verdad es que la Recon Evolution, como siempre, nos ha hecho este gran favor de tener un programa como este. Y gracias a ustedes, ¿verdad? Que ustedes saben que tenemos distintas barras en donde platicamos muchos, muchos temas. Muchas gracias, yo soy Elizabeth. Los seguimos esperando en la mesa redonda y queden con ustedes en la Recon Evolution. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.